Si sos muy pibito, es en donde dormís vos, o en el living, o en la cocina, justamente al lado de mamá cuando prepara la comida. Si sos un poquitito más grande, entonces te vas al garage con algunos pibes y ya tenés tu bandita. Eventualmente, más adelante, como tenés laburo, garpas una sala de ensayo. En cualquiera de estas partes se cocinan las obras. O sea, por ejemplo, un cover que uno quiere hacer, o bien un tema original. Cualquiera de las dos cocinas son los tipos que ahí trabajan y después dicen, bueno, yo ahora quiero un lugar para expresar, para poder mostrar esto que estuve cocinando, sino para que lo estuve cocinando, no solamente para mí. Es una expresión que yo quiero hacer junto con mis compañeros de banda para toda la gente. Bueno, en la búsqueda de esos lugares hay un montón de piedras en el camino, pero se pueden sortear, me refiero, se pueden evitar. Esto es con la ayuda de algunas personas que nos quieran y nos indiquen los caminos correspondientes y con algunos ejemplos. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos dando un ejemplo a toda la comunidad nueva artística argentina, porque somos independientes. Acá me pasa esto que dice, discos y DVDs en la puerta. Merry Christmas para el arbolito. Entonces, nosotros vendemos nuestros discos y DVDs cuando, después de la actuación, solamente si la actuación fue buena. Si no, no vendemos nada. Entonces, esto se puede hacer en mayor o menor escala. Mayor escala será para los grandes grupos que llenan River Plate. Y otros grupos de menor escala tocarán en un lugar pequeño. Ambas actuaciones en las puntas diferentes son por igual de dignas. ¿Por qué? Porque los tipos terminan siendo profesionales. Uno tiene mucha guita y el otro poca guita. ¿Pero qué? Son profesionales los dos. Porque pueden llevar guita a su casa y de esa manera mantienen a su familia. Como hacemos nosotros. Nosotros somos profesionales porque ustedes compran nuestros discos y compran tickets para escucharnos tocar en vivo. Eso hace que ustedes nos transformen a nosotros en profesionales. ¿Cuál es entonces la predisposición que tenemos que tener con ustedes total, al 100%, en todo momento y en todo lugar? Como para intentar equilibrar la balanza. Si la balanza es de equilibrada, la relación puede ser longera. Muchísimas gracias por venir. ¡Aplausos! ¡Gracias! El fin de octubre, principio de noviembre de 85, RIF 7. Uy, que terrible, salieron dos actuaciones. Vamos a presentar toda esta sanata en obras sanitarias el 7 y 14 de diciembre en 85. Menos de 85 con los RIF. Entonces, qué bueno, qué bien. Pero tenemos solamente ocho temas de RIF. ¿Cuáles son los temas de RIF que vos conoces? Entonces, me preguntaba. Y yo le dije, este. Bueno, vamos a tocarlo. Lo tocamos una sola vez. Y dijo, ok. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!